Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, bienvenidos a un parkourcito con él Bueno, en verdad vamos a cambiar todos los coches y vamos a aparecer con el Flash GT, creo, efectivamente Ya que es un parkour con el Flash GT, pero bueno En fin, uy, 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 menos mal que me ha atravesado el coche este porque si no, nos la pega, vamos No me jodas que es otra carrera sin contacto, o sea, ah no, no, no estás con contacto Y yo es que llevo una racha que estoy jugando, madre mía, 20.000 carreras sin contacto, tío, y quiero jugarla ya con contacto A la madre que me parió, me gusta tocar cosillas Ojo, amigos, son 14 puntos de control, tampoco es tanto ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Yo voy a saltar hacia adelante Vale, es easy, es easy, loco Es easy, hermano Vale, creo que aquí se me va a ir un poco hacia la izquierda, pero va bien igualmente Vale ¿En qué momento el coche pilla tantísima carrerilla? O sea, de verdad No lo pillo, hermano Vale, no hace falta saltar tanto, me cago en tu Loco, what the fuck, uno me empuja Bueno, si alguien me da un empujoncito Casi, eh Nadie me lo va a dar, tío, nadie me lo va a dar, estoy perdiendo tiempo, soy tonto Vale, chavales, a ver, por favor Concentrémonos, please Saltito breve Pero loco Y yo, literalmente me cago en mi pared Eh, por favor Vamos a dejarnos ya de Loco Vale, creo que el salto es bueno Sí, 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 es bueno, es bueno, es bueno Vamos Vamos Va, eh Vale Uf, creía que me la pegaba Venga, vas Tan creo que no se escapa nadie Estos son los dos primeros Pensaba yo que se le iba a escapar a alguien Pero no ¡Vamos, Koshi, hijo! De nada, hombre La verdad es que Estoy intentando tirar, pero bueno Ya soy buena gente Ya soy buena gente Seamos buena gente, amigos Koshi What the fuck, tío Bro Bro, me acabo de quedar Bro, 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 bro Bro, 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 bro Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, sí, ya, sí, ya Koshi ha quitado el medio que me estaba pitando Porque como lo ayudé antes Me cago en mi pared, loco Koshi, que ahora me tienes que cubrir tú a mí, tío Que antes te he ayudado yo Me cago en tu pared Bueno, amigos Eh, a ver Es que, tío, ¿qué pasa? Porque ahora no puedo subir por en mí Me cago en mi pared A ver, lo que si pillo carrerillas Si puedo subir por aquí, ¿no? Efectivamente Vale Hasta aquí todo bien El problema ahora es ahí Que claro, aquí no podemos coger carrerillas Me estoy rayando Me estoy rayando Me estoy rayando, chavales Me estoy rayando Lo juro Me estoy rayando No sé cómo huevos hacer ¡Ay, Dios! Se me rebota para el lado Todo el tiempo el coche Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira Que me ha super bugueado ¿Qué te pasa, coche? Es que no vas a subir Es que eres un desgraciado Es que eres una mierda, coche Bueno, chavales Pues nada Aquí estamos Hasta luego Venga, hasta luego, hijo Chavales No sé cómo huevos hacer esto No sé cómo hacerlo Hay muchos coches Y me estoy poniendo nervioso, tío Otro aquí Venga Venga Con mi padre Ya No, imposible, tío Imposible Además, cada vez hay más coches Entonces Hasta que no se quite todo el mundo Yo no le doy, ¿eh? Ahora le vamos a dar Nada, se va a poner medio, ¿vale? Hasta que no se quite En todos los coches No le doy, chavales Si no, es imposible Ahora Es tan fácil Cómo hacer eso, tío Pero claro El problema llega Aquí, tío What the fuck, tío What the fuck En serio, ¿eh? Que no, que no Que esto hay que subirlo Tengo que subirlo por el medio, tío Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no O lo subimos por el medio No se puede Si vamos O sea, si lo estamos subiendo Por el lado No se puede, amigos No se puede bajo ninguno De los conceptos Entonces A ver cómo huevos A ver cómo huevos Hacemos esto Ahora el pavo Está aquí dándole marcha Otra aquí Uy, uy, uy Pues nada, amigo Aquí estamos Voy a hacer así No me joda, pero Vale, mira, que de aquí Mira, que de aquí O sea, no me queda otra Y a esperar que nos empujen Yo de aquí no me muevo, ¿eh? Es que si reaparecemos Vamos a aparecer atrás del todo Entonces para aparecer atrás Me quedo Aparejo aquí, ¿sabes? Bro, what the fuck Vale, es así como hay que hacerlo Ya sé cómo hacerlo Eh Espérate, tío Pero que capaz de caerme yo aquí solo Vale Lo he dicho, chavales Llegamos aquí Ponemos el coche Tal que así Reventamos el motor Las revoluciones Aceleramos Y se supone que debo de subir Vaya zona, ¿eh? Vaya zona de caquita, loco Vale Fue normal, hermano Vale, venga, vamos cuarto Zona de caca Esa zona ha sido de caquita, ¿eh? Sea una zona un poco rara Vamos Vamos Bien Ajá No Vale Vale Me gusta Bien, amigos Vamos, tercero Estoy escuchando ahí el primero Estaba ayudando, ¿eh, amigo? No te vayas a pensar cosas raras Vamos Vale, el primero está ahí Yo creo que si le puede pillar Se puede remontar esto, amigos Ah, no, ¿y si es el segundo? Espérate, no sé quién es ese Pasa, bro ¿Cómo va la cosa, hermano? Venga, loco Que no tenemos todo el día, hermano Venga, no te voy a empujar Porque soy buena gente, ¿eh? Vale Vale Pero Uff Vale, me deja pasar Es buena gente Uff Perfecto Y lo tenemos Vale, venga Vamos, tercero Chavales Se puede remontar El primero está lejísimo Chavales ¿Quién es el primero? Luis Está lejísimo, hermanos O sea, complicado, ¿eh? Complicado Lo veo Vamos Vale Vamos Lo veo Difícil, ¿eh? Porque es que está un punto por delante O sea, está súper lejos Tío, habría que hacerlo Bueno Esta zona no vea, ¿eh? Vale, es fácil Este coche frena que flipa, tío Este coche frena Que da gusto, tío Mira, bicho Es brutal Bro What the fuck Vale Para atrás un poquito Para adelante Y para casita Bien Bien, amigos 9.10 Vale, está aquí el primero, ¿eh? No os rolléis Ostras Vale, fácil, fácil A ver, fácil La primera es que es fácil Que podemos pillar carrerilla Ahora esta segunda No sé si va a ser fácil La verdad Hay que ponerse así No me jodas, hombre No me jodas Chavales, esto No sé cómo nos vamos a pasar Esta zona, ¿eh? La verdad Porque esto es fácil Y ni eso, y ni eso Y yo Este parkour Es el típico parkour Que no me mola mucho La verdad Porque Tiene zonas que son difíciles Pero son Zonas así como Rarillas, ¿sabes? En plan Que si buguea mucho el coche Me rayan, ¿sabes? Pero bueno Esto es que a ver Como cojones Salto yo ahí Es que no puedo O sea, es que Literalmente no puedo ¿Sabes? Porque el techo me ha reventado O sea, no pensé Que ha sido por mi mérito Porque el techo Me ha metido un tortazo Que flipa Vale, uso la primera Chaval Chaval, es el momento De pillar el primero Que existe de aquí delante Tío Así que vamos a darle caña Madre mía Qué mal Esta zona Sí mola Esto sí me mola Vamos 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 Bien Vale, venga Tenemos aquí delante El primerito Es bueno El tío es bueno con huevo Ya te digo Vale Se va la mierda Me mola eso Y yo también Como debe ser Copiando a la peña Que lo hace mal Súper guay Me cago en mi padre Loco Loco Si es fácil ese salto Si es que son fáciles los dos Si es que son fáciles Mira, yo creo que le damos rápido Hacemos así rápido Ahora para el otro lado Mira Es que es lo que iba a decir Tío Plan para un lado Ahora para el otro Así Es que hay que hacerlo de seguido Creo yo Se lo acaba de pasar este hombre Me estoy rollando Tío Si lo hacemos de seguido Lo tenemos, eh Mira Uno por aquí No 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 Reboto más que una pelota De baloncesto En el patio del colegio Amigos Ay, señor Señor Que desgracioso Y si simplemente Tiene que darle más velocidad Para llegar Simplemente es eso Hijo Nada Acaba de ganar El primero merecido Tío Porque soy un manco Soy un mancazo Que vamos Que flipa Otra Es que soy un mancazo Es que soy un mancazo Con este coche Soy lo más malo del mundo Chavales Lloro Quiero llorar Quiero llorar un poquito Llega ya Por Dios Y aquí también Please Eso es Es que tampoco Me lo paso perfecto ¿Sabes? Me lo paso perfecto Tío Vale Voy a terminar tercero Sí Voy a terminar tercero Comiendo buena caca Como debe ser Me lo merezco La verdad Comer caquita En esta carrera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Hijo La rampa final What the fuck Tío Qué miedo Bueno chavales Espero que os haya encantado la carrera Dejad mucho like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Amigos Os quiero mucho Y adiós Adiós Adiós